Mima Mima Por ser mía nada más Mima Déjame decirte mima Porque cuando tú caminas Se alborrota la ciudad Mima Eres toda esa grosura Cuando mueve la cintura Y te pones a bailar Mima Mima Tú me desesperas Cuando mueve la cadera Con tu lindo caminar Mima Solamente espero el día En que yo te diga Mima Por ser mía nada más Mima Solamente espero el día En que yo te diga Mima Por ser mía nada más ¡Ey! 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 Mami 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 ¡Gracias por ver!